...ejecute la pena máxima. Gol, Quintero, gol, de la Academia Deportiva Cantolao, apareció el 22, arquea de un lado, pelota al otro, para marcar el descuento y para decirnos que a falta de 11 minutos, Cantolao todavía tiene vida, Cantolao ahora pierde con la San Martín, 2 a 1, Jarlín Quintero. Y veíamos que tal vez era la única vía, el único medio desde un envío largo para friccionar en el área.